¿Volvió Flavia? ¿Hace cuánto que no vienen? Yo es la primera vez que vengo. Pasó mucho tiempo. Hay que olvidar. ¿Qué es esto? Un amansador, por si alguno se quiera hacer el piola. ¿Qué es lo que le estará rondando por la cabeza a Flavia? No sé. Está sacada. Esa noche no entró nadie a la casa. Lo supimos siempre, Ana. La mató él. Es mi papá. Cuanto más lejos esté de nuestras vidas, mejor. Está todo el día ahí y vuelve a la casa a la noche. ¿Qué querés entrar a la casa? No te vas a encargar vos sola. Estamos las dos. 15 años. Mucho tiempo sin ver a mis hijas. De esa manera que tiene tu hermana, hacer que explote todo. ¡Listo! Necesitamos balas. Expansivas. ¿Qué es eso? Lo que le pegas un tiro lo haces mierda por dentro. Lo amaba tanto que le acabó de un tiro en la cabeza. No vas a meter un tiro como hiciste con mamá. Tu papá hizo lo que tenía que hacer. Hay que matarlo. Testa noche. Testa noche. Testa noche. Testa noche. Sin ruined nära. Testa noche. No, 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 no